¡Multitudes! Se les saluda Elvis Crespo y estoy en el BMI Emoji Dot Tracks. Dulce, ¿qué canción yo tengo con chocolate? ¿Qué canción yo tengo con dulce? ¡Ah! Azuquita, Azuquita. ¡Ah! Suavemente besame. ¡Ella me besó! ¡Ah! 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 Está bien, para la próxima. Bajo una noche estrellada de luna llena. Luna llena, una de mis clásicas. Esta. ¡Oh, my God! Algo en tu cara me fascina, será tu sonrisa. Pequeña, échate pa' acá. ¿Esa es? ¡Esa es! ¡Muy bien! Me cogieron ahí. Me pusieron a pensar la gente de BMI. Donde vas también. Donde vas, social Cannon Nej. Jorge. Chau lo tanto y aquí. Chau le tanto por dentro.